El siguiente caso nos envía Merli Castro y nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede el esposo o la esposa de un propietario formar parte de la Junta de Condominios? ¿O el cónyuge de un propietario formar parte de la Junta de Condominios? Pues fíjate que aquí es un tema bien interesante. Porque cuando nosotros nos casamos, cuando contraemos matrimonios, inmediatamente, salvo que existan capitulaciones matrimoniales, se abre lo que nos llamamos una sociedad de gananciales. Y ahí en adelante todas las cosas que se adquieran, salvo que exista una disposición de las capitulaciones matrimoniales, van a ser bienes comunes. Hay una sociedad de que todo lo que ingrese, bien sea que lo compre uno o lo compre el otro, forma parte de esta sociedad de gananciales. Entonces, ¿qué significa? Que si yo contraje matrimonio en el año 90 y compré un apartamento en el año 92, pero solamente quien firmó el documento de propiedad fue mi esposo, ese inmueble forma parte de esa sociedad de gananciales, y por lo tanto somos dueños de ese inmueble 50 y 50. Y aun y cuando yo no aparezca en el documento de adquisición, el 50% de ese inmueble me pertenece y por lo tanto yo sí puedo formar parte de la Junta de Condominios. Por supuesto tengo que ponerme de acuerdo con mi esposo, así como ocurre en las sucesiones, donde al morir el propietario se abre la sucesión y todos los demás son copropietarios. Ellos tienen que ponerse de acuerdo quién va a representar esa alícuota o ese porcentaje en el condominio. Lo mismo ocurre aquí con los esposos. Entonces lo que no se puede hacer, entonces recapitulamos, sí puede ser miembro de la Junta de Condominios y para demostrar su cualidad tiene que consignar su documento de propiedad y junto al acta de matrimonio que conste que eso se contrajo dentro de la comunidad de gananciales, dentro de la comunidad de bienes gananciales. Eso hay que hacerlo de esa manera. Y así lo puede hacer. Lo que no puede hacer es que en una Junta de Condominios los dos formen parte del condominio y vivan un mismo inmueble. Eso no es posible porque yo represento un porcentaje de mi inmueble y esa es la representación que yo tengo. No pudiera yo ocupar otro cargo dentro de la Junta compartiendo un inmueble con mi cónyuge. Eso es muy bueno que nosotros lo tengamos después. Pero puede existir una excepción y la excepción es que seamos propietarios de inmuebles diferentes. Yo soy propietario del 4A y mi esposo es propietario del 4B y ambos nos postulamos para formar parte de la Junta de Condominios. No existe ninguna prohibición de que eso pueda ser así. Inclusive yo he visto edificios, he visto condominios donde están conformados por familias que han construido para todos vivir ahí y también le han vendido otras personas afuera y resulta que la Junta de Condominios está conformada por las familias. Y el presidente es el papá y el tesorero es el hermano y la tía es un vocal y el otro es el secretario. Eso lo he visto. Y he visto también la desigualdad que se produce con las personas que no son miembros de las familias. Pero eso es una situación que no representa ilegalidad. Es posible que represente inconveniencia porque el conflicto no interese. A lo mejor hubo razones éticos, pero la ley no prohíbe que en un inmueble dos personas unidas por un vínculo consanguíneo o de afinidad que tengan inmuebles separados o que tengan viviendas separadas formen parte de la Junta de Condominios. Puede pasar, por ejemplo, que dos personas que se hayan conocido en el edificio que vivan en inmuebles separados se hayan casado. Y después de estar casadas, siguen siendo los mismos propietarios de esos dos inmuebles. No existe prohibición de que ellos forman parte de la Junta de Condominios. Entonces, en este caso particular, Merle, tendríamos nosotros que revisar cuál es la situación que está ocurriendo. Si tienen inmuebles diferentes, viven en el mismo inmueble, para poder tomar una decisión, pero con estas orientaciones que estamos dando son suficientes para que puedas ir buscando el camino. Vamos a buscar el documento de propiedad. Vamos a ver si ese inmueble se compró dentro de las sociedades gananciales, dentro del matrimonio. Inclusive, pudiéramos estar ante la presencia, si no están casados, de que hay un concubinato, que ese inmueble se ha comprado dentro de la existencia y la vigencia de esa relación concubinario, y quien no aparece como titular pueda reclamar y tener derechos sobre el inmueble. Todas esas cosas pueden pasar. Hay un especial que nosotros hicimos a principio de año con el tema de las sociedades dentro de los condominios y hablamos de las sociedades de gananciales, de las sociedades matrimoniales, hablamos de las sociedades hereditarias y de las empresas mercantiles como copropietarios. Eso fue un programa bien interesante que realizamos con el doctor Pedro Pablo Calvani, profesor universitario hace algún tiempo. Voy a buscar ese video para que tú puedas tener un poquito más de orientación y vamos a colocarlos en redes sociales.